¿Por qué sí o sí Tienen que cambiar la historia? No hablo de En lo que es el contenido Transmedia, ¿por qué? ¿Por qué tienen que cambiar? Porque lo inventaron así Pero digo, ¿qué sería Si no fuera así Si fuera la historia normal De la pareja, qué sé yo Y vas tocando Y todo sigue teniendo relación Independientemente de que cambie el formato O si entraste a una historia Sigue en el mismo mundo narrativo O una noticia Pero siempre son en otra dimensión Siempre están en otro lado No puede ser que sean como los capítulos del libro Como si vos cambiaste solamente el formato El soporte, pero sea el capítulo 1 Sea el capítulo 2, sea el capítulo 3 Bueno, pero no lineal Pero si no como que todo contribuye a una historia ¿Por qué no? Porque no está inventado así Porque no está inventado así nada más No, no, de eso se trata Lo que pasa es que lo que no hay Es que sea solamente en base a una sola historia Porque la propuesta Que digamos que La forma en que se dio Y en cómo se conceptualiza Y en cómo se expresa Y en cómo investiga Y cómo se produce Va por ese lado Cambia la historia Cambia Por eso se habla de expansiones Y las dos expansiones básicas son Cambio de historia Y cambio de soporte Es parte, digamos Es la premisa Está en el ADN De lo que es transmedia Sí, sí, no Yo no entiendo Pero digo Si no se hiciera así ¿Qué sería? ¿No sería transmedia? No sería transmedia Estamos tratando de aprender Las características propias De un formato Para producir algo Que vaya Con ese formato Ustedes lo pueden aplicar El día de mañana El día de mañana Ustedes harán lo que Tienen la libertad absoluta De hacerlo En este caso En formato transmedia En ese universo narrativo Y aparte No solamente que no es nada No es nada difícil Sino que Abre como distinto Porque entonces ya Cuando uno abre No sé Imagínense que Si logramos Que fuera toda la historia Todo el universo narrativo Fuera junto Bueno ¿Por qué no puede entrar Por el investigador privado Que plantea Belén en el corto? ¿Se entiende? Entran por ahí Después la historia Conecta con otro Y ya se abre Otro acceso Y que puede ser La secuela De cuando se conocieron El extraterrestre Con la mujer Otro El amigo Pero ya entra Por distintos lados Entonces puede entrar Por cualquier lado Porque viste lo que decía recién Estaba leyendo Las características propias Del tráfico Puede ser que entre Por cualquier lado Y puede ser que no se consuma Todo Todo integralmente Todas las medias Sino que El usuario eligió Cinco o seis accesos Y se quedó con esa imagen De lo que era el transmite Lo que sugieren Los realizadores Y demás Y la experiencia interactiva Es que bueno Se consuma todo Para que Para que se pueda Explotar lo más Que se pueda Narrativamente Esa propuesta Pero no es una obligación Y lo único que tiene Como premisa Como si hay exigencias básicas Es que cambia Las dos expansiones Cambia historia Cambia su forma Ahí no sé si Anto quería mostrar A ver si Pongo para compartir ¿En qué andaba? Tengo que poner yo Compartir pantalla Sí Ahí en el cosito verde Ponés El share screen Tocás y ya O alt S Más S Y ya Entrás Bueno A lo que está Le falta igual No, no Acregamos que son avances No, no Ah, bueno Sí, claro Este bicho no va Ahí estamos A ver, a ver Bien Bárbaro Porque todavía le falta Bueno Y este tampoco No lo encuentro ahora No Bueno Bueno Eso no va No importa Total No va ahora Pero puede ir En la próxima Bien Bueno Acá Y sigue después Pero bueno Básica Claramente Hay una historieta En términos gráficos Hay una historieta Más clásica Que es completamente válida Aparte Como en buena calidad Está en el tema De cómo se han dividido Las viñetas La calidad de imagen Es muy buena Aparte la lectura Está buena Y ahí claramente Hay una orientación De sentido Que va con tan Básica Unifera cronológico Que va pasando En esa historia Que estás contando Bueno Buenísima Viene Falta acoplar Los colores Para que quede Como Uno solo Sí Claramente Hay muchos estilos Distintos Después me imagino Que irás uniformizando Para que te quede Como una Una cuestión De que no se rompe Estilística Tan fuerte Está bueno Me encanta Después Toda la cuestión De los filtros Que vos le expliques Para que más o menos Queden en la misma Sí Y bueno Y falta la tapa También Falta la tapa Me faltan Por ahí más Bien 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 Anto Después Acá digamos Veo Nada Dos páginas Seguramente Van a ser Otras tantas más Para llegar a Contar Y faltarían Dos o tres Más o menos Y después Vos tenés Por ejemplo La cuestión De Hasta acá Digamos Es todo Visual No hay Por ejemplo No hay texto No hay No Salvo Poner en algún Momento No sé Hace un tiempo O algo así Pero Es como que hablando Esas intros Bien Sí A veces pueden ser Solamente como exclamaciones Que refuerzan El El sentido ¿No? De última Puedo llegar A ponerle algún signo O algo Claro Tipo normatopeya O exclamación De que algo Querés resaltar Con esa exclamación Sí Pero se sobreentiende Así sin hablar Sí Sí Claro que se sobreentiende Sí Son refuerzos Son refuerzos Que Que son del cotexto Que están buenos Pero está muy bien Está muy bien Anto ahí Bueno Así como está Montando Anto así como Un avance De lo que es su propuesta Clase que viene Bueno Ahí llegaron tres Ahí podemos disparar La historia Porque ahí llegaron tres Claro Entonces Uno se enamora De la chica Lo que sea Y después podemos Tirar la historia De otro Que otro Vino a matar Qué sé yo Una boludeta Te estoy hablando Tirando Entiendo 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 que se abran Pero ahí el otro Digo yo En el sentido Y ya la ves Después tenemos El bebé Quieras o no Ahí ya hay varios Personajes Claro Y ahora Me sirve La única relación Sería por ahí La llegada Ahí la imagen Esa de la llegada De extraterrestre Y después bueno Cada uno Claro Traen como el virus Traen como el virus En una botella Porque si vos ves el dicho Le puse como una botella Con un coso raro Ahí Esa es la única Esa es la única Esa es la única imagen Que yo no entendía ¿Qué tiene la mano? Claro Está la botella Que está acá Eso es lo que trae El coronavirus Me acuerdo Que venía por ahí Por ahí A esa imagen Habría que agrandarla Un poco más Porque se pierde Es muy grande El contexto Y yo no me daba Ni cuenta Que significaba Una botella Claro Lo que pasa Que en la hoja anterior Me falta poner Que el bicho Viene de más Cerca Pero bueno Me falta hacerlo Claro Bárbaro Bueno Me parece bárbaro Sí, claramente Algunas después Tiene que reforzar Todo lo que necesito Necesito Para que la comprensión ¿Se acuerdan Que hay un momento De la propuesta Que es de testeo? Sí Después que la termine La hermanita De mi pareja Le encanta leer historietas Así que se la voy a dar Y que me la lea Si se sobreentiende Porque nosotros Ya sabemos De qué se trata Exactamente Hay que testear Digamos Con aquellos Que no saben nada De qué están tratando Y A ver qué entendieron Y bueno Corregir cuando La confusión es absoluta ¿No? Para adecuar Pero bueno Me gustó la propuesta Entiendo que La pueden llevar Las dos Ahí sí Ustedes van a trabajar Colaborativamente Ya está claro Que están con lo mismo La misma cápsula Después El resto de las chicas Independientemente De su presión Pueden elegir Darle algún tipo De continuidad De forma independiente A la propuesta De las chicas O no O elegir un tema Completamente distinto Y proponer Vía Si no quieren quedar Condicionadas Por lo que ya viene Proponer algo Que sea completamente Distinto Como dijo Brenda Con el domo Que sería como ya Otra cosa Eso ya quedan ustedes ¿Pueden de acuerdo? Yo por eso Me medio como que Me perdí ahí Porque sí Supuestamente Veníamos trabajando Colaborativamente Por eso no entendía De cuántos había que hacer Y eso Ah No Me parece que Te perdiste Una parte importante Ya te estuve Tantando Sí Por eso Ahora cuando dijiste Bueno Ustedes dos Siguen trabajando En la misma cápsula Por eso Sí Igual Está publicado En el documento Subí Belén Y un poco Ya no quiero aburrir A las chicas Porque se lo dije Todo hace un rato Pero un poco Lo que ocurrió Es que se estaba notando Que como propuesta Colaborativa No estaba funcionando Y veníamos muy lento Y bueno A fin de garantizar De que las piezas Se produzcan Que no Que tengan la libertad De ir por fuera De esta propuesta Y ya no Que no sea una obligación La cuestión Del universo narrativo Integral De todas Participando colaborativamente En la misma propuesta Porque Evidentemente Pone condiciones Y nada Cuando por ahí Van en ritmo Distintos Eso digamos Condiciona también A la que está haciendo La que está por ahí Decidiendo si lo va a hacer Todo eso Es como que Como que se van poniendo Muchas limitaciones Entre ustedes ¿Cuál es el espíritu De una Ah bueno Me había perdido esa parte Sí Que sea transmedia Que sea colaborativa No lo podemos garantizar Porque ya para Para que hubiera estado Garantizado Hoy por ejemplo Ya estamos En otro nivel de avance Que no Que estamos recién Como viendo Igual Pero Capaz que no Escuchó ella Tampoco Es que puede Seguir igual La idea Del OVNI Pero Porque al final Cada una Somos Nos hacemos Cargo de dos Y una Pero de manera individual Que pueden tener relación Con lo que veníamos haciendo O cambiar de tema Totalmente No es que Exactamente Capaz que si no Capaz que si no entiende Como que no puede Trabajar lo del OVNI Y nada que ver Puede seguir la historia Del OVNI No claramente Vos podés trabajar Con lo del OVNI Y contar otra parte De la historia Como por ejemplo Este caso del detective Que está buenísimo Solamente que al final No es en grupo Nada más Sí Que no Es responsabilidad De que vayan a ser Todos los mismos Porque Si nos atamos a eso Se complica Porque no está pasando Y Bueno Eso de no está pasando Es como Que es una dificultad Muy notable Que por ahí Algunos quedaban Como agarradas De que la otra No producían No llegaban Y bueno No funciona así Funciona cuando están Con la misma velocidad Sintorina Y energía Todas Por diferentes cuestiones Cada una tiene Su ritmo Su tiempo Y sí Claro Claro Por eso es que tuvimos Que despegar De alguna manera Como que desacoplar Para que no quedaran atadas Los tiempos de una Con la otra Y que entonces Bueno Ya que cada una Maneje su ritmo Y se responsabilice Por sus producciones Entonces ya Las que van Ah bueno Entonces puedo seguir Con lo mismo Digamos Pero Igualmente También cambiar un poco Podés seguir Y podés Y podés hacer Algo completamente distinto Ahora por tu cuenta Lo único que tenés que hacer Es justificar En qué transmedia Entrarían Tus dos contenidos Y la pieza De difusión La pieza que vas a publicitar Que vas a promover Que vas a promocionar Digamos Bueno Hasta ahora Lo del corte está Yo quería saber Si podía Por ejemplo Hacer un Completamente Un corto ¿Cómo es? Sí 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 No El otro Para hacer la segunda Quería ver si podía Repetir lo de Anto Y hacer un Un cómic Obviamente Ha referido a otra cosa No es lo mismo que ella Podés hacer un cómic Distinto Claro Mira Lo que propone Lo que propone Anto Es un cómic Más tradicional De tipo gráfica Bien plano Gráfica ¿No? Vos podés hacer Un cómic digital Que sea tipo interactivo A partir de una herramienta Como sin link Vas como Como metiendo los accesos Que es muy fácil de hacer Y vas metiendo Como que se abre La imagen interactiva No es que está todo Como estamos viendo acá ¿Ves? Es una página Viene la otra página Y hay una secuencia De continuidad ¿Qué pasa Con una propuesta Interactiva? Bueno Que desde la imagen inicial Vos podés generar Una imagen Como si fuera Una de la historieta Vas Hay como enlaces Que te llevan Cuando se abren Te llevan a otra parte ¿Entendés? Eso es una imagen interactiva Se puede hacer un cómic digital Que vaya por ese lado Que sea más interactivo Se puede hacer con Singling Se puede hacer con Genial No hay invitaciones Ambas Bueno Listo Quería que me quede claro Eso Bárbaro Así que vos Nada Obviamente que vas a elegir Otro estilo Otra estética del cómic Y que por ahí Lo que no está bueno Es que sea Comic-comic La misma tratamiento Sino que sea distinto Así hay diversidad De piezas Por más que después No terminen La misma historia Que era así La premisa inicial Que terminó Bueno Eso Quedó En el camino Pero lo que sí Fijo Es que Ustedes se responsabilicen Por las dos piezas Y por la discusión Por las tres piezas Finales Cada una de ustedes Laburando En su Propuesta Después Las chicas Eligieron Continuar O sea Seguir juntas Porque estaban En esa sintonía Y bueno Ahí van Pero El resto Depende de cómo Ustedes se organizen Entre ustedes Pueden compartir Nada Eso Lo deciden Ok Bueno ¿Alguna cuestión más Que les haya quedado Ahí picando? Bárbaro Anto Buenísima la propuesta Bueno Vamos a Repasar un poquito Para la Que quede Claro Para la clase que viene Ustedes tenían Vamos a regresar Un programa A mí lo que me va a costar Por ahí No caer En la misma historia Ah no Simplemente Con decir Planteo Si la historia Que estás contando Tiene que ver Con el romance Del extraterrestre Extraterrestre La chica Y cómo Y cómo Se llega A la criatura Tu otra pieza Va a ir De alguna manera Vinculada Pero con otra historia Puede ser ya No sé Cuando el Hijo del extraterrestre Ya es grande Y en realidad Estás contando La historia De un amigo de él Poniendo como En el centro de historia El amigo de él Pero que en algún momento Conecta con tu hijo extraterrestre Porque su día Me queda bien Con eso ¿Se entiende? No es que Nunca se sale Del universo narrativo Lo que hay es que No son los capítulos De la misma historia No es la estructura De la serie ¿Sí? Sí, sí Por ahí Hipotéticamente Lo entiendo El tema es En la realidad Después no caer En lo muy obvio En hacer un capítulo Bueno Yo voy a estar atento Por ahí O sea Hipotéticamente Lo entiendo Pero después A la hora de plasmarlo Puedo cometer el error De que parezca muy obvio No sé Si me lo van mostrando Yo voy a hacer Bueno, yo te lo voy a ir mostrando Yo te voy a ir mandando Fíjense Que está como siendo Un capítulo Y no una historia distinta No una historia alternativa Está siendo como una especie De parte De parte que continúa A lo que contaste en la otra Eso lo vamos a A revisar A ver el crono Que nos decía Para la clase del 10 Perdón Bien digo Del 10 10 Bien Ahora paso a compartir Así Ya ven Que viene la próxima clase Tratemos de seguir Con el programa Hasta ahora Más o menos Lo estamos haciendo Así que bueno Fíjense que En función de lo que hoy cambió Acá también vamos a tener Que readecuar Cómo continuamos Con la clase que viene Porque acá La elección de roles Trabajo en la propuesta media Decisiones Bueno, todo esto Inclusive los perfiles De destinatarios Todo esto Tenía que ver Con la propuesta De términos integrales Todo esto Lo vamos a tener que Reformular Porque Roles Bueno, ahora ya los roles Van a estar como más definidos En términos de Lo que va a hacer cada uno Con su propuesta No ya En los roles Para bancar la propuesta integral Sí Eso Ahí me da como que Se va a tener que Radicarse de la marca Pero Vamos a ir por este lado Elección del rol Que va a tener cada uno En su propuesta Para quien va a destinar Eso es muy importante Pensar la propuesta En términos de Quién sería El nicho Sí El tipo de perfil Que vea Este tipo de producción Eso es importantísimo Y la integración comunitaria Bueno, nos queda Para alguna propuesta Que va a ser tan Que ya no está Digamos integrada Y que era ya De chiquita de por sí Bueno Vamos a tomar algunas notas De qué se podría hacer Pero no va a ser parte De nuestra propuesta Me parece Ya nos quedaría como grande Ese aspecto De integración comunitaria Bueno Hasta acá tenemos El estado De situación De cómo De cómo Quedó Les pido Sí, por favor Que recuerden esto Que para la clase que viene Tengan Como mostraron Recién un avance Un esquema Un algo Que mostrar Que se pueda trabajar Sobre eso Ya en concreto Y el encuentro Que viene No el que le mostré recién Sino el otro Que ya es presencial Los que nos encontremos Presencial Digamos, bueno Ya ahí trabajar Directamente Sobre la propuesta En concreto Que avancen Sobre la propuesta Ahí también Y que podamos revisar Y podamos ajustar Y podemos tener Algunas cuestiones Que revisar Ahí sobre la marcha ¿Les parece? ¿Les parece? Bueno, profe ¿Les queda algo Por preguntar? ¿Dudas? Bueno, ahora Queda cada uno Responsable De dos piezas Entonces hay una Discusión Ya está Después si tienen Relación o no Mejor O no Pero bueno Cada uno Es responsable De su parte Bien, hasta ahí ¿Y qué ¿Qué más les podés? Después lo que te voy a preguntar Después te voy a mandar Porque yo quería hacer Como algo de chismerío De una revista Algo así Entonces no sabía Si para eso Tenía que hacer Otra página web Porque ya si no me voy A otro link O si podía Hacerlo En otro formato Suponete que Toques Y te lleve A un No sé Ponerle que lo imprimo Lo redacto Saco una foto Lo imprimo a color Y que parezca Aparte una revista Pero no necesariamente Crear otra web ¿Entendés? Porque si no me llevo No, no Crear web no Crear enlaces Digamos a otra cosa Sí Una publicación Por ejemplo Puede ser en Calamé O puede ser En otras de las que se les parece Digamos que son esas publicaciones gráficas O puedo crear un Viste que en YouTube Hay videos de tu merío ¿Viste? Sí, sí, sí Pero imaginaba Claro Pero una onda de tu merío Revista Algo que pare O sea Si no lo que vos crees Lo que vos decís en YouTube Es como una especie De teatralización De segmento De un programa Que tuviera Con esas características Pero Es otra cosa La revista Ya para un lado Y el tema De segmento En YouTube Ya es Otra cosa Sí, sí Verlo es más fácil Porque me parece Que crear una página web Me parece Otra mano No, no Es que no tienen que crear una página web Para eso Ya está Pero eso Si vos conocías algo Que Hay aplicaciones como Para mí O similares Que te hacen Como si fuera una revista publicada Pero digital Eso, claro Algo que sea así Quería yo Pero que no necesariamente Me llevara a otra web Claro ¿Viste en el manual? El año pasado No me acuerdo Cómo se llama esa aplicación Ah, sí Es muy parecida a Carameo Y funciona igual Funciona como una revista Que está publicada En base a PDF Entonces uno carga Y después La misma aplicación Hace como Ese efecto El pase de hoja De revista Ahí está Bueno Puedo buscar ese encuentro Sí, sí Ustedes cuando tengan Que eso después Les viene bien También para la carpeta de producción Vayan llevando Como En algún documento Word O en algún documento Google Drive Compartido Lo que sea Vayan llevando como Bueno ¿En qué estoy? ¿Qué necesito? ¿Qué me falta? O sea Haciendo como Una especie de hoja de ruta ¿A dónde quiero ir? ¿Qué tengo que concretar? Porque Para ayudar mucho Nada Ahí también ponen Ponenlo Sí, sí Porque por ahí Hay ideas Capaz que tenemos Un montón Todas Pero a la hora De plasmarlo En algo digital Así de acá Tecnológico Ahí nos limitamos Claro La misma Preguntan qué Eso está bueno Tengamos clases Que se dan El cómo ¿Viste? De hecho Acuérdense que tenemos Una clase Que es específica De herramientas Pero las herramientas Van a ir apareciendo En todas Por ejemplo A partir de tutoriales Porque por ahí No tenemos Cinco horas Para revisar Cada herramienta En todas las posibilidades Que tiene Sí, tutoriales Y después Trabajo Cuando nos encontremos Por ejemplo Presencial Ustedes Armen su cuenta O ya tengan Venga la cuenta armada Para no perder tiempo Con eso Porque por ahí Ya un buen rato Vengan con su No sé Ya se registraron Por ejemplo En emails Es decir Profe ¿Cómo tienes Emails? Bueno Ahí vemos Es sencillito Pero digamos Vemos En su propia cuenta Ya con su propio Usuario creado ¿Qué pueden hacer En emails? Lo mismo con Pre-s Lo mismo con Pout Lo mismo con Cantidad Que hay Para hacer PubShop Todas las que hay Para hacer Cositas ahí Que sirven Que están buenas Obviamente Link Genial Y me parece Que van a estar Seguro En alguna Otra cuestión Obviamente Que hay video Obviamente Que hay aplicaciones Para grabar Pantalla Las del tiempo Screen Digamos Que son para Filmar Todo lo que pasa En pantalla El pasado Con la realidad Ya vimos En la edición De video Que sigo Vuelvo Insisto Con el tema De que Filmora Sigue siendo Una muy buena Opción Para editar Y si no Que hay algún editor Online Que ya les voy A compartir Enlaces Donde hay Editores online De video O sea Que están en la nube Que cortan Y que después Bajan Y a veces No les deja Bajar Porque les baja Con la Firma No se la pueden sacar Y entonces Lo único que les deja Es compartir Entonces sigue siendo Siempre No la pueden bajar Como un archivo A su compu Lo que les deja Es compartir Online Para este caso Viene bárbaro Porque no tenemos Que bajar La compu Producción Así que bien Anto Sofía Belén Algo Les queda Para compartir Que quieran Comentar Que quieran Para la clase Que viene Voy a tener Más avanzado Bien Ahí vos Anto Tenés Una Estorieta Gráfica Después tenés Que pensar En la Otra producción Cambiar la historia No entendí Lo que dijiste Eso Que vos tenés Hasta ahora La estorieta gráfica Que tenés Que hacer Otra producción Más Y la difusión Y Acuérdate Que siempre Vas a Entre una y otra Vas a cambiar La historia Así Voy a hacer Un podcast Tenés razón Tenés razón Para podcast Con eso Que bajamos Ya está Más que bien Y Después si querés Para que no te quede Solamente La voz pelada El terrestre Favorito Ah si Le pongo Algún sonido De fondo Que le hagas Un ambiente Que se pueda hacer Con Tipo Galáctico Exactamente Que le pongas Algún tipo De capa Sonora Ahí de planos sonoros Para crear Como una especie De ambientación Sonora En el centro Del tema De la voz Del personaje Andoche estuve Probando la aplicación Esa Me cagaba De risa sola Porque Me grababa Y me escuchaba Y después Está bueno ¿Por qué? Porque vos Por ejemplo Si la grabás En el celular Vos la grabás Estás hablando De la app celular ¿No? Si Después Ahí mismo La podés compartir Aparte De que Por montón de cosas La podés compartir Por bluetooth Entonces la pones A tu compu Que reciba Por bluetooth El archivo Y te lo pasás Directamente a tu compu Y bueno Ahí puedo editar Sonidos arriba Y eso Y ahí tirás Ese archivo Que te generaste A todos lados ¿Sería Google Podcast Así? No, no Ese Google Podcast No es más que nada Para ver Porque esos están Son los de Los que tienen acá Viste El Google El paquete de Google Pero no Para crear Se llama Uy tiene un nombre raro No me acuerdo De este momento Después te lo paso Dani Cuál es el enlace Puntual Porque el nombre Es muy descriptivo O sea En vez de tener Un nombre De esa fantasía Es como Grabador De voces No me acuerdo Ah No es que ponés Podcast No, no Lo que saca Google Es para escuchar Podcast Pero no sirve Para crear Podcast Para crear Podcast Hay otras herramientas Como ebooks Que están buenas Pero que en realidad Son Vos las tienes que crear Por tu cuenta Lo que hace ebooks Es la permite Socializar La subís A su plataforma Con una cuenta Comunitaria No te paga nada Y la podés Después embeber Y la podés Pegar en un blog La podés Pegar en todos lados A partir de Embeber Así que bueno Hacemos la corraliza Después de Dani Que te pase El enlace Dale Así ya Me queda Y conozco un poco Si, si Si Todo lo que vamos A trabajar Lo vamos a ir Linkeando Para que queden Justamente como Ese banco de apps Necesario Para que ustedes No solamente acá Para esto Sino para El resto De materia Que digan La carrera Para cuando den clases Tengan ahí Un repertorio De herramientas Que es Lidia Original Bueno Ahí estamos Con el Bueno Se nos fue Pero Nada Quedó un poquito Más claro Inclusive Sofi Sofi Bueno Sí Bueno Quedó Quedó Perfecto Entonces nos Estamos viendo El próximo miércoles Ya con avances Por favor Puede ser Bueno Bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Chao 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 Gracias.